No hay más escaleras en mi corazón, ni que suban ni que bajen. Es medio cualquiera, ¿no? ¿Alguien está fumando? ¿Me convidás o no? Pensé que no se podía fumar algo. No, no se puede. Ya nos vamos. Cuestión que me llamó Ángel. Estoy feliz y desesperado, Alberto. Todo el mundo me dice que bien, que bueno con Tina, pero no pisó el teatro, Alberto. Y estamos a días del estreno. Le decíle que no se preocupe, que va a estar bueno, que va a estar bien. Cuídate. Sí. Sí, claro. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Ves algo? Yo lo que le quería decir es que llame a ProSewer. Claro, es obvio, él es más vale. Me dijeron que no podemos estar llamando. ¿Tenemos una llamada de esta casa? Disculpe, no sé, quizás le parezca exagerado. Lo que pasa es que se cortó la luz en la casa. Está mal, Lisandro, ¿viste? ¿Podrás venir? Sí, claro. ¿Estás trabajando solo? ¿Estás trabajando solo? Sí, solo. ¿Y cuánto tiempo se supone que pasa desde que te morís hasta que reencarnaste? ¿Acordaste cuando quisiste dejar de fumar? Sí. ¿Te parecía imposible? Es verdad. ¿Y lo conseguiste? Es verdad. Bueno, ahora estoy fumando. Bueno, pero en ese momento... Pero ahora sería imposible que pueda dejar de fumar. No pueden creer que no estés ensayando. Ellos sienten que es un riesgo muy grande el que están corriendo. Todos sentimos un riesgo, deciles. Yo no tendría que estar acá. Llamo a la ambulancia, entonces. ¿Qué? Te va a pasar nada por no dejar que fluya una vez. Está todo bien y a veces que está todo mal. A mí me miran y ya se me hiela la sangre. No lo puedo evitar. A mí me miran y ya se me hiela la sangre.